Esta tarde te vi que alegre y sin dudar de blanco te llevé ante el juez del lugar he mirado el reloj las ocho van a ser tu traje no llegó lo esperas desde ayer y era un moño que lucí pretendes hoy mujer con tanto ir y venir termino por caer corre bienes y dos por medio del salón te enciendes más y más lo mismo que un ciclón y no sabes qué hacer si reír o llorar yo cumplo mi deber yo debo de callar no querrás pretender que aguarde la función y no podremos lo ver ni un acto de mano tomando sin tardar el vuelo de un avión podríamos llegar al bajar el telón buen aniversario buen aniversario el vestido llegó ya puedes respirar también respiro yo a punto de estallar más pronto comenzó un drama singular tu traje no cerró y te oí sollozar tan pálida te di como una flor de azar y el cierre descubrí más luego al intentar cerrarlo lo partí hay de mi propiedad a las once por fin cocido de escarrón pareces un jazmín pareces un jazmín envuerte en un visón tratamos de alcanzar un alto de manón tan justo que al llegar termina la función donde quieres cenar muy triste te pedí tardaste en contestar diciendo luego así prefiero caminar contigo por París y luego regresar para ser muy feliz buen aniversario buen aniversario buen aniversario para ser muy feliz y luego abuelo la abuelo y la y ya la